Cámara de Comercio de Pereira Julia Toro se llamaba la señora dueña de las tierras, Julia Toro. Y entonces, ella le donó esas tierras al municipio, para que hicieran allí las cosas. Entonces, es todo eso, pues todo eso, eso vale toda la plata del mundo. Entonces, organizamos un convite. En ese sí se buscó, ahí conseguíamos la plata, mucha plata, se conseguía en eso. Primero que todo, teníamos que tener gente muy honrada. El tesorero general de todo fue Manuel Uribe, un tío de Ana María, tío político. Y la señora de él, que era, pues, Eucárez, que era compañía, pues, mía, que eran los de las organizadoras. Entonces, se formaban grupos de personas, las que hacían las empanadas, las que hacían los capones. ¿Sabes qué es capón? No, que es un capón. Una carne, una carne, que llaman también muchacho. Sí. Relleno, con papas y yucas, eso lo llevaban unas banderas. Y se vendían las tajadas de eso. Había otras, en ese tiempo no era mucho, no, no éramos como muy amigas de los sándwiches, no. No, 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 era como más comida. Cámara de Comercio de Pereira.